Me encuentro con la directora de turismo de este gobierno municipal de Mixquiawala de Juárez, ella es María Rubio, se avecina a un evento muy importante para nuestro municipio, a raíz de que se hizo acreedor a este distintivo de pueblos con sabor que otorgó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, pues se han venido sucediendo una serie de acontecimientos importantes, María, y tenemos uno para el día 19, platícanos por favor de qué se trata. Pues mira, este próximo 19 de agosto estaremos haciendo la develación oficial de la placa que nos entrega el gobierno del estado por haber sido acreedores a este distintivo de pueblo con sabor con el platillo de nuestras enchiladas aguadas. Este próximo viernes 19.00 a las 4 de la tarde será el evento en donde se hará esta develación, en donde tendremos degustación como muestra gastronómica de todo lo que se consume aquí en nuestro municipio. Están todos completamente invitados, quien guste participar se estarán realizando la convocatoria para inscripción aquí en el área de turismo para que quien guste y sea de esas personas que tengan excelente sazón en este platillo, pues sean parte de este proyecto. Así es, porque bueno, durante este evento se van a estar degustando las enchiladas, porque pues es como se hagan este distintivo, ¿no? Con las enchiladas aguadas. Así es, entonces que aprovechen esta oportunidad, si quieren dar a conocer cómo son enchiladeras, estaremos dando como un punto céntrico, todas las enchiladeras que gusten participar, habrá pues mucha promoción para que la gente venga y conozca estos platillos y ustedes sean las que de primera mano les den el platillo. Así es, no se les olvide, próximo viernes 19 de agosto se debe la lista planta de Pueblos Costador en el municipio de Nisquiaguala. ¿Alguna más que desees agregar, María? Nada, que estén pendientes en redes sociales y se acercen con sus delegados, ya que ellos cuentan con la información en dónde pueden acudir, pero como quiera estamos a la orden en nuestras oficinas de turismo y a los teléfonos en las redes sociales de turismo en donde pueden hacer su inscripción de su negocio, ya sea restaurante, fondita, algún puesto fijo, semifijo, lo que sea, para que sean acreedores de esta réplica de un distintivo que será de cada uno de ustedes. Esto es bien importante, por favor, inscríbanse, se trata de que todos tengan su distintivo, María, quienes venden este platillo tan delicioso que tengan su distintivo de Pueblos Costador. Los invitamos.